Música 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 Aquí estamos con el negro y el barbero que me van a enseñar los reproductores Dime Barber Vamos a hablar aquí Aquí tenemos este palomito también es de padrón Y la palomita también es de padrón Los dos son de esa amigas de padrón La Balear De la Balear No, no, de la Balear es porque yo vivía frente por frente a la Balear El hospital de niños allá El socio mío era el Kiko Allá es el hueco Ya Aquí tenemos La madre de la paloma que estaba robando A la avioncita De la avioncita que metió A la avioncita que metió Aquí tenemos la abuela La pasarela La animal Esta tiene video topando aquí en el barrio y haciendo cosas La nieta es igual La nieta va por el mismo camino Me parece que va a poner huevo de bici No Esa la van a poner a robar ¿No? Ahora cuando se vaya a la copa Sí, cuando se vaya el gavilán va a robar aquí en los trailers Aquí tenemos una hija de de la valla esta De la hermana que está volando Esta es hija de ella con el empedrado Con el ñiego Con el ñiego Ya que se hija Aquí tenemos una palomita que me regaló mi socio en micha Esta es de micha, ¿no? Sí, esta es de micha Me regaló de michaosita Entonces esa se la voy a dedicar después al empedrado al río o al ayón Quédalo Una azulita Mira el empedrado mío Una azulita del negro Vamos para acá Tenemos los tres pichones que ya lo pasamos por acá Y ahora la hay un guión mosqueado Y ahora la hay un guión mosqueado Ya, Nero, déjate un poquito de agua ahí El del medio es de alayón De alayón Y este es mosqueado Con una ceniza de trazo aquí Ok Por acá tenemos Nada Vamos a ver por aquí Ah, mira aquí El viejo alayón El animal Alayón Este es alayón del negro, caballero Ah, la Baleale San Miguel del Palo San Miguel del Palo Baleale El Hueco El Hueco El Hueco El que con muchos otros Hay gente de San Miguel Mira, pusos huevos con ellos La tiene casadita, ¿no? Sí. Tiene que ponerle nido. Esta es allá de... De San Miguel también. De San Miguel. Ella. Y el cenizo. El cenizo. El emperado es de Micho. Acá está con un palomito de Micho, ¿no? Sí, el palomo viejo mío. Yo lo traje, el cenizo. Ok. Vamos para acá. Esta es la boja, ¿no? Esta es la bojita. Compare, se jodió. Se le jodió el pie, compare. Yo lo patica. Esta palomita es un tirito de este palomo. Una palomita de aliocha. Se me la dio y se jodió el pie. Pero yo la dejo aquí. De otra manera, se me jodió el otro. Y está cojita, cojita. Pero bueno. Una lástima me da botarla o hacer cualquier cosa. Aparte, eso es de las palomas. No hay problema mucho. Aquí tenemos. Saliblanca. Paloma viejo de grano de guerra. Estas son de la gente de la antena. Me abrió de huevito a Seúl. Cuando yo empecé aquí a Quiriel. Esto es Guanabacoa, entonces, ¿no? Sí. Cuando yo empecé a Quiriel, aquí en los trailers, él me dio huevito y salió la memoria. Ok. Estoy esperando también un socio mío, que yo se la di y vino de Jalí hasta aquí. Esa paloma, estoy esperando. Si el socio la ve, que venga a recogerla. Ok. Para que... ¿Y esta? Esta es una ceniza. ¿Esta es alcapone? Esta es bolomita, ¿no? Está bonita. Está bonita. Una cenicita bien bolita. ¿Verdad? Esta es la madre. Esta es la madre de estos dos cenizos. ¿De estos que están aquí, no? De este cenizo y esta cenicita linda. Y un palomo que está allá arriba. Y un palomo también, que está allá arriba. Y un palomo también, que está allá arriba. Pero no es alcapone, ¿no? Sí. No se sabe, no. ¿El pedigrí? ¿Por qué se ríe el dedo? Este es una vallita, hija de muñeco, con la sueguita, que está allá arriba, con la china. Esta paloma, este año, este año, va a robar también. Esa va para el aire, ¿no? Sí, esta va a robar. Pero una pichoncita, ¿no? Sí, una pichoncita. Le puso huevo ahora, pero todavía le falta cosita. Y ella va a robar también. La paloma huele muy bien también. Y ella va a robar, hija de rayón. Y ella va a robar y vaya, vaya a la normal. Bueno, está tinta. Bien linda, que está. Aquí está. Los dos son los dos. No, este es cenizo y este es una cenicita. Que hija de mosqueada con la ceniza esta de aquí. Con la ceniza. Con el alcapone, ¿no? No, no, no. Ah, no es alcapone. Es ceniza, es ceniza. Es ceniza, me pareció, me pareció como alcapone. Ya, ya, ya. Aquí tenemos a Pilili. Una palomita de ambiente mosqueado. Que todavía no ha puesto hueco ni nada. Pichoncita de mosqueado. Estoy esperando nomás para tirársela a palomón. Micha para atrás. Sí. Otra palomita que se la voy a echar a la yón. Ahí a la china. Ahí a la china que está arriba. Y la china la vamos a poner a robar también. Otra hembra que la vamos a poner a robar cuando termine el que está arriba con huevo. Este año va cuatro hembra. A la guerrilla de la... Un F2. Una F2. Hembra. F2 de quién? De palomón. Del palomito, ¿no? Ajá. Vale. F2. Ya dos por ahí, ya. Este es el empedrado. Una hembra. La hermana de la zunzuna. ¿O qué? De muñeco. De muñeco. Está ahí. Miren qué linda está. También. Y por aquí tenemos el F2 del palomón en bicha. ¿Y qué palomita usaste para sacar los dos F2 eso? ¿El F2 es todo? Sí. La B1. Ya, ya, claro. Para arriba. F1 para arriba. Ahí la paloma. ¿Con el palomón otra vez salió? Con el palomón otra vez. Ya está. Ya está. ¿Y estos son todos los reproductores de ustedes? Todos. Estas son las palomas que ustedes les sacan. Y no se toca más nada. ¿Más nada? Ya. Es lo que tenemos. Eso es muñeco, agarón y mosqueado. Ya, esos tres palomas machos. Hacemos la... O sea, se trabaja con el otro. Se trabaja con uno, después se trabaja con el otro. Y después se le trabaja los dos para arriba. Es un triángulo que se está haciendo entre estos tres palomas. Ya está. Vamos a ver qué sale de ahí. ¿Qué resultados tienen ahora en este año? Si en la guerra llegan, los matan a mitad de camino. Yo espero que usen zapavillas. Nos fuimos, señores. Ahí los tienen.